¡Golpe nieve! ¡Golpe nieve! ¡Vengas a hacer el golpe nieve! Golpe nieve se picó. ¡Uy! Se agarró con los zapatitos. Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? El día de hoy vamos a jugar Nickelodeon All Stars Brawl. Chicos, el día de hoy jugaremos Nickelodeon All Stars Brawl. Son unas peleas con personajes de Nickelodeon. Está bastante bueno. ¿Estás preparado, Karim? ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! Vamos a comenzar. Vamos a hacer esto que no habíamos hecho hace mucho tiempo ya. Que Karim le aplane con su dedo al juego. ¡Una, dos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! Ok, 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 chicos. Está iniciando el logo de Nickelodeon. ¿Estás preparado, Karim? ¡Sí! Ya está iniciando el juego. Y lo primero que nos aparece son todos los personajes. Podemos ver a Patricio, a Bob Esponja. ¿A quién más, Karim? A las tortugas ninja. Tortugas ninja, cat dog, a reptar, ¿verdad? De los Rugrats. ¡Uy! Ya quiero empezar. ¡Arenita está por ahí también! Chicos, vamos a comenzar que ya quiero unas peleas, Karim. ¡Preparado! ¡Sí! ¿A quién vas a elegir? ¡A Bob Esponja! ¡A Bob Esponja! Vamos a ver. A ver si está, Karim. A lo mejor no está. Y ahí está siempre, ¿verdad? Tenemos varios modos de juego. Es el modo batalla, el modo arcade, en línea y extras. Vamos a elegir el modo batalla, Karim. ¿Te parece? Venga, venga, venga. Chicos, modo batalla. Ahora tenemos de vidas, que son tres vidas las que nos dan. Por tiempo, chicos, también puede ser y el que pierda más veces. O deportivo, ese sí no tengo ni idea. Pues ahora sí, nos han aparecido ya todos los personajes. ¿A quiénes tenemos, Karim? Bob Esponja. Bob Esponja. Patricio Estrella. Arenita. Ajá. A Avatar. Y las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja. Chicos, aquí está un señor cara de pan. Que ese sí no lo conocía. Por acá tenemos a Cat Dog. Una caricatura que a mí me gustaba mucho de niño. Y también Reptar. Y los de Eiharnos. Aquí está Helga. Vamos a empezar con los principales, Karim. ¿Te parece? ¡Sí! ¿A quién quieres? ¿A Bob Esponja o a Patricio? ¡A Bob Esponja! Yo quiero a Patricio Estrella. Vamos a ver quién es más fuerte, chicos. Hagan sus apuestas. ¿Estás listo para luchar? ¡Sí! ¡Oh! ¡Vean los mundos! Tenemos... ¿Cómo se llama este, Karim? ¡Fondo de bikini! ¡Fondo de bikini en el campo de medusas! Tenemos el barco, ¿verdad, Karim? Sí, el barco de... También es de Bob. Sí, el barco fantasma. Ajá, el barco de fantasma. El barco fantasma de Bob Esponja. ¡Mundo guante! También tenemos la casa de Cat Dog. Pero bueno, luego vamos a ver todas. Por lo pronto será en el campo de medusas. ¡Sí! Ahí están, ahí están. Ok, está bien enojado, Patricio. Míralo. Míralo a la cara. Bien enojado. A ver qué tal, a ver qué tal. A ver, chicos. Vamos a comenzar con las peleas. Te bajó una mano, ¿viste, Karim? Sí, me bajó una mano. Miren, chicos. Lo primero que tenemos que aprender es a saltar. Es con el de arriba, Karim, ¿ok? A ver, ponte arriba de mí, a ver. A ver, no se puede. No se puede arriba de ti. Sí, solamente podemos saltar y el mío da maromas. A ver, ahora con otro. Mira mi burbuja. A ver, avienta burbujas. ¿Y me hacen daño? A ver, avienta una. ¡Uy, sí! Me pega. ¿Quieres otra? No, no, no quiero más. No quiero más. Espera, espera, espera. A ver, déjame ver qué hago yo. ¿Con cuál avientas tú la burbuja? Con esto. Con el izquierdo. A ver, yo hago... ¡Uy! ¡Ay! Yo te agarro. Yo no aviento nada. Yo aviento como que golpes con el puño. A ver, ¿y con el de la derecha qué haces, Karim? ¡Ayú! ¡Sacas tu red de medusas! ¡Te voy a pescar! ¡No, no, no! Espérate. Yo saco como un teléfono, mira. ¡Oh! Está colgando la llamada. Sí. Y con el de abajo doy panzazos. ¿Tú qué haces con el de abajo? ¡Ah, manotazos! ¡Manotazo! ¡Toma, pa' eso pa' ¡Oh! ¡Manotazo! Bueno, creo que ya es todo, ¿eh? ¿Estás preparado para la lucha? ¡Espérate! Sí, sí, claro que sí. ¡Oye, oye, oye! ¡Deja de patearme! ¿Sabes qué? ¡Oh, ¿viste eso? ¡Wow, un cono! ¿Qué? ¡Me convertí en cono! ¡Y toma el poder del cono! ¡Ey, deja de patearme! ¡Pum! ¡A tu casa! ¡Chicos, Patricio lo ha logrado! Ya te quedan dos vidas, Karim. A ti te quedan... ¡Hola, hola! ¿Tres? ¿Un panzazo? ¿Cómo me convertí en cono? ¡Mira, oye, mira! ¡Espera! ¡No, mira esto! Voy a limpiar. A ver. ¡Oh, cómo limpias! A ver, déjame ver qué te pasa. A ver, ¿limpia? ¡Oye! A ver, ¿te digo cómo le hago? Mira. Deja este abajo. Ajá. Y luego... ¡No, Karim, te caíste! ¡Me queda una vida! Te aventó con un pedillo. Mira, miren, chicos, lo que hace Patricio. Karim me enseñó. Si lo agachas y luego la planas... ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Alifiar, alifiar! ¿Por qué avienta ese poder, Karim? Mira, te voy a enseñar cómo me hago cono a ver qué te pasa a ti. Mira. Yo le doy así, salto y luego para abajo. A ver, a ver. Esto me lo enseña. ¡Oh! ¿Cómo sabes eso? Miren, chicos, yo tengo otra cosa que ya aprendí. Voy a hacer que Patricio tenga músculos gigantes, ¿ok? Súbete a ese para que no te haga yo daño. Súbete a ese y ve esto. ¡Wow! ¿Ya viste? Cuando corro y... ¡Ah! Te quedaras arriba. Te voy a morder. Mira cómo muerde. No, mira. A ver, muerde. ¡Oh! ¡Muerde! ¡Oh, esponja! ¡Oh! ¡Tira mordisqueada! A ver, a ver. Descubrí otra cosa, Karim. Descubrí otra cosa. Mira esto. ¿Eh? Ah, pero no sirve para nada. Oye, no sirve para nada volar. A ver, Karim. ¿Te parece si ya empezamos la batalla? ¿Ahora sí? ¡Tres, dos, uno, ya, ya! ¡Ahora sí, chicos! ¡Se viene la batalla! Porque ya sabemos. Somos todos unos pros y vean esto. ¡Pum! Golpe nieve y... ¡Pum! ¡Ay, no, no, no! Estoy perdiendo. Oye, Karim, haces el mismo poder. ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¡Toma! ¡Ay, no, 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 no! ¡Lo siento! ¡No! Karim ganó la primera. A ver, chicos. A ver, chicos. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Oye, quiero que veas este poder. ¡Toma! No voy a ver nada. Es una de gallina. A ver, ¿una de gallina? ¿Qué es eso? Espera. ¡Ay, casi me caigo! ¡Y toma para tu casa! ¿Qué no quieres ver el de gallina? No, porque ya es la pelea normal, Karim. Nos quedan dos corazones a cada quien. ¡Uy! ¡Uy, sí! ¡Toma! ¡Oh, saqué una hamburguesa! Sí, una hamburguesa. ¿Y cómo le hice? ¿Le das para arriba? ¡Toma! Le das para arriba y no se queda otro bocón. Saqué una hamburguesa y no supe ni cómo. Solo le queda una vida a Bob Esponja. Chicos, se viene la batalla. Se viene la victoria de Patricio. Se viene la victoria de Patricio. ¡Hala de Bob Esponja! ¡Podrá o no, podrá o no, podrá o no! ¡Uy, Bob Esponja le está pegando muchísimo! ¡Tome eso! ¡Uy, a ver! ¡Golpe nieve! ¡Golpe nieve, Patricio! ¡Golpe nieve, Patricio! ¡No puede, Patricio! ¿Cuál golpe nieve? ¡Toma! ¡Ay, no, 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 Patricio! A ver, chicos, a ver, chicos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Golpe nieve! ¡No puede el golpe nieve! ¡Ya no me salió! ¡Golpe nieve! ¡Ay, no pude! ¿Cómo es? ¡Golpe nieve! ¡Golpe nieve! ¡Venga de hacer el golpe nieve! ¡Golpe nieve se picó! ¡Uy, se agarró con los zapatitos! ¿Y eso qué es? ¡No! ¡Me mandó a volar! ¡El guante! ¡Eh, la última vida para los dos! Y se viene el Patricio más poderoso de todos. Se viene el Patricio musculoso. ¡Pum! ¡Ay, no! ¡Patricio musculoso! ¡Oh! ¡Patricio musculoso! ¡Sí, enojadísimo! ¡Ay, no pude! ¡Patricio musculoso! ¡Otra vez Patricio musculoso! ¡Patricio musculoso! ¡Ay, no! Creo que... ¡Oh! ¡Ah, eso es para salvarte! ¿Verdad? ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Ay, bien! ¡Pues Patricio! ¡Patricio nieve! ¡Ay, no! ¿Eh? ¿Cómo regresó? ¡Vamos! ¡Súper poder! ¡Súper poder! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Patricio campeón! ¡Patricio campeón! ¡Y Pago Esponja llorando! ¡Y ahí! ¿Escogemos otros personajes, Karim? ¡Sí! ¡Tú vas a elegir! A ver, chicos, otra batalla más y terminamos. Y luego díganos ustedes con quién les gustaría que grabáramos. ¿Qué personajes? A ver, chicos, vamos a elegir ahora otros personajes. Yo voy a elegir a Reptar de los Rugrats, que es el dinosaurio este. ¿Y tú, Karim? ¿Cuál te gustaría? ¿Cat Dog? ¡Órale! Ese me encantaba a mí de niño. Vamos a darle. ¿Te parece si jugamos en la casa de Cat Dog? ¡Sí! ¿Ya viste cómo es? Un hueso y un pescado. Sí, un hueso y un pescado. ¡Reptar versus Cat Dog! ¡Cat Dog! ¡Vamos! A ver, chicos, vamos a ver. En esta no vamos a practicar. Así como salga, Karim. ¡Pero no sé! ¡Mi modo! Vamos a averiguar qué es lo que tienen. ¡Vas a estar muy grande! ¿Tú crees que Reptar esté gigante? ¡Ojalá! ¡Ulo, chicos! ¡Ulo! ¡Sí está más grande que tú, eh! ¡Tú estás muy flaquito, Karim! ¡Eh! ¡Toma eso! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Aviento fuego! ¿Y tú que avientas huesos? ¡Wow! ¡Te estás peleando contigo mismo! ¡Ja! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡A puro fuego! ¡Tiro cabezazos! A ver, ¿qué más hago? ¡Tiro coletazos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se hace musculoso el perro! ¿Qué? ¡Ven para acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo se va a caer! ¡¿Qué? ¡No! ¡Para allá, Reptar! ¡Vamos! ¡Yo soy más fuerte que tú! ¡Toma esto! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sálvate, Reptar! ¡No siento! ¡Sálvate, Reptar! ¡Y toma esto! A ver, ¿cuál es mi poder aquí? ¡Hola! ¡Aquí puedo subir muy arriba! ¡Toma eso! A ver, tengo que averiguar... ¡Oh! ¡Te voy a aplastar! ¡Vas a ver cómo! ¡Y... ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Me avienta huesos! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oye, déjame en paz! ¡Oye, déjame en paz! ¡Deja de aventarme huesos! ¡Toma esto! ¡Huesos ricos! ¡Ah, sí! ¡Pues toma! ¡Sí! ¡El fuego! ¡El poder del fuego, de Reptar! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh! ¡Karim, dos a dos! ¡Soy un buen perro! ¡Tenemos dos vidas cada quien! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma eso! ¡Holo! ¡Holo! ¡Para tu casa, amigo! ¡Oh, no! ¡Me caí solo! ¡Mejor dicho, para tu casa! ¡Solo me queda una vida! ¡No, no, no, no! ¡No te hagas musculoso! ¡Toma! ¡Sí! ¡Chicos, empatadísimos! ¿Quién gana esta? ¡Va a ser el campeón! ¡Oh! ¡Ya no recuerdo cómo era la de musculoso! ¡No, musculoso no, musculoso no! ¡No, musculoso no, musculoso no! ¡Déjame en paz! ¡No me gusta la casa de CatDog porque me sube! ¡Sí! ¡Gané! ¡Y también me caí! ¡El ganador es... ¡Reptor! ¡Y se pelea CatDog ahí atrás, ve! Estuvo buena, ¿verdad? ¡Sí! Pues, chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. ¿Te parece, Karim? ¡Sí! ¡Sí, les gustó! No olviden apoyar este video con muchos, muchos... ¡Likes! ¡No olviden! ¡Suscribirse! ¡Díganos también cuál personaje les gustaría que eligiéramos, chicos! Y a lo mejor es que van a salir nuevos después. ¿Tú crees, Karim? ¡Yo sí creo! ¡Pues bueno, chicos! ¡Hasta aquí dejamos el video! ¡No olviden! ¡Suscribirse! ¡Activar la campanita de notificaciones! ¡Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos! ¡Y bueno! ¡Despídete, Karim! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbanse! ¡Y bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Y bye! ¡Bye, bye!